Buenas tardes, buenos días. Vamos a continuar con la tercera sesión o clase. Acuérdense que en la anterior empezamos a hablar de los elementos de la comunicación. Bien, vamos a ubicarnos. Estamos en el bloque 1 de nuestro libro de taller. Ayer estamos en la clase 3, para que no nos vayamos perdiendo. Hablábamos de los elementos de la comunicación. Voy a ahorrarles ahí abreviando. Bueno, si ustedes se acuerdan, hablamos de tres elementos. El emisor, que ahora lo vamos a llamar enunciador. Hablamos del segundo elemento, que era el mensaje. Bien, y hablamos del tercer elemento, que era el enunciatario. Bien, y si se acuerdan, este enunciador es ¿quién? Es el emisor, efectivamente. Ustedes sí saben. Y este enunciatario es el receptor. Ok, envía la información, el mensaje, y este va a recibir. Bueno, aquí nos faltan varios elementos. Los voy a, ¿cómo se llama? A cambiar de color. Bueno, este mensaje, para poder ser transmitido, requiere un conducto. Requiere lo que conocemos en comunicación como canal. Este es otro elemento. Canal. Y como les decía, si ustedes van al campo y ven el riego de las aguas, van a través de un canal, ¿verdad? Que los lleva, ¿a dónde? De la bomba, a las matas, a la caña, al maíz, etc. Entonces, un canal es un medio, es un conducto a través del cual se va a transportar algo. Aquí en este caso, habíamos dicho que el mensaje es hablar de la materia de taller de lectura y redacción. ¿Verdad? Bueno, el canal en estos casos, que estoy utilizando yo, es el oral. Porque hay diversos tipos de canales. Bueno, este canal tiene esa función y debe de ser, ¿cómo les digo? Precisa, bien. Bueno, este mensaje requiere de lo que se conoce como código. Código, el código, ya por ahí habíamos dicho nosotros, ¿no? Y en la vez anterior, que los individuos, tanto el enunciador o emisor, como el enunciatario o receptor, deben de poseer el mismo código. Uno no puede hablar de una forma y otro de otra, ¿sí? ¿Qué es un código? Bueno, no es otra cosa más que la lengua. Es un conjunto de signos, ¿sí? La lengua, por ejemplo, nosotros hablamos el idioma español, ¿verdad? Y cada país tiene su idioma para hablar, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos ese mismo código. Bien, ahora, el enunciador y el enunciatario, los dos se van a encontrar, le vamos a cambiar de color para que no, le vamos a, se van a encontrar en lo que se llama un contexto. ¿Qué es un contexto? Son las circunstancias, el lugar, ¿verdad? En donde se encuentren ellos, por ejemplo. Aquí nosotros estamos hablando en un contexto educativo. O si ustedes quieren, en un contexto literario. Bueno, ¿por qué? Porque estamos hablando de taller de lectura y redacción. Si yo voy con mis amigos, me voy a encontrar en un contexto social. Si estoy con mi familia, me voy a encontrar en un contexto familiar. Si voy a un meeting en donde hay un candidato a la presidencia, a la gubernatura, etc., estoy en un contexto político. Bueno, aquí el enunciador y el enunciatario le hacemos referencia de que deben de encontrarse en un contexto, dependiendo del mensaje que se esté brindando o que se esté llevando acá. Bueno, ahora, el enunciador envía el mensaje, pero la cosa no para ahí, porque este enunciatario puede convertirse en enunciador o puede convertirse en emisor y regresar, aquí lo voy a poner, regresarle o contestarle algo. Porque obviamente, cuando alguien charla con alguien, vamos a ver lo que son las funciones lingüísticas, cuando alguien charla con alguien, está haciendo una interacción verbal. Bueno, ese regreso que hay del enunciatario como enunciador, lo vamos a llamar aquí retroalimentación. Retroalimentación, a ver, como ustedes a lo mejor quizás han ido al circo, a un concierto, a algún lugar donde hay algún evento así, ¿cuál es, aparte obviamente de lo económico, cuál es el alimento de un artista? El aplauso, o sea, les aplaudimos cuando nos gustó su acto. Ese aplauso es para el artista una retroalimentación, quiere decir que puede continuar porque a la gente le gustó. Bueno, lo mismo sucede aquí. El enunciador envía un mensaje, si el enunciatario responde, entonces se está retroalimentando, y ahí se vuelve lo que se conoce como un circuito del habla, va hacia allá, regresa hacia acá, utilizando obviamente todos estos elementos. Bueno, a eso les digo que se llama este circuito del habla. ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Ustedes lo hacen con sus amigos, con sus compañeros, entonces ahí se está llevando a cabo esa situación. ¿Y en cuántos elementos llevamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos falta uno, porque serían en este caso ocho. ¿Cuál nos falta? No está dentro de los elementos en sí, sin embargo en comunicación se maneja, o lo manejamos. ¿Verdad? Bueno, fíjense bien, chavo y chavo. Cuando el enunciador envía el mensaje, muchas veces sucede que se interrumpe la comunicación. Ya sea se corta aquí o ya sea se corta desde aquí. A ver, cuando ustedes envían un mensaje a través de WhatsApp, si se les acabó el saldo, si no tienen datos, si no tienen internet, ese WhatsApp no va a salir. Y si estaban en una conversación a través de este tipo de mensajes, ¿qué pasó? Se cortó la comunicación. Bueno, a ese corte que hay, a esa falta de continuar la comunicación, lo vamos a conocer como ruido. Así se le conoce en comunicación. Cuando se corta la llamada telefónica, se corta, entonces en comunicación se llama ruido. Bien, espero que le hayan entendido hasta este momento. Vamos a ver ahorita, en la próxima sesión, vamos a ver un ejemplo utilizando todos estos. ¿Vale? Nos vemos para la próxima.